Damas y caballeros, como el platillo fuerte de esta noche Me gustaría presentar al último engendro en llegar acá Un asesino igualitario, Arrastó Hola, ¿cómo va todo? ¿Dónde estoy? Yo no lo sé No sé cómo he llegado, pero estoy empezando a comprender Como un ángel estoy prohibido, y me parece justo así Lo que hice son cosas de kinder, ahora me graduó de ser tan vil Hey, disculpa si en mi rumbo te hallé, cariño tu dolor lo sentiré Y tal vez yo disfrute saborearlo tanto en todo mi ser Cambié tanto desde que morí, ya no habrá retiro para mí Y con mi poder tan impuro, yo lo juro, en gracia arderá Oye espera, te conozco, mi amigo de tiempo atrás Que se marchó a edad temprana, y logramos de nuevo hablar Recuerdo que era entretenido, y tal vez me pueda servir Ahora me nació una duda, aquí se puede sufrir Hey, disculpa si en mi rumbo te hallé, cariño tu dolor lo sentiré Y tal vez yo disfrute saborearlo tanto en todo mi ser Cambié tanto desde que morí, ya no habrá retiro para mí Y con mi poder tan impuro, yo lo juro Ay, disculpa si en mi rumbo te hallé, cariño tu dolor lo sentiré Y tal vez yo disfrute saborearlo tanto en todo mi cruel ser Es un trato, querido Y tal vez yo disfrute